Mi esposo se llama Raúl del Prado. ¿Del Prado? ¿Tu segundo esposo? ¿Quién lo diría, Charito, no? ¿No? Jamás me imaginé que tú... Nada, nada. ¿Que yo qué? Es que me vas a perdonar, pero... ¿Tú no eres el tipo de mujer que se divorcia? Ay, no, Carlos. La primera vez se enviudé. ¿Luchito murió? ¿Cuánto lo siento, no? Sí, pero ya está mejor. ¿Cómo? Bueno, en realidad murió dos años, luego regresó. En fin, es una larga historia. ¡Claro, ¿quién es cinco soles para comprarme un chupete de Lu? ¿Tere? ¿Teresa Collazos? No, no. No. ¿Sí? ¿De quién es el gusto? Teresita. Él es Carlos Carlos. ¡Au! ¿Otra vez? ¡Me caí en el tele! ¡Postéme de aquí! Ay, ¿te acuerdas de TV? La conoces desde que era una niñita. Todavía soy una niñita, claro. Ahora con sus cositas. Pero cómo no me voy a acordar. Era gordita, cachetoncita, simpática. ¡Qué hermosa! ¿Te acuerdas, Charo? No podíamos estar solos en ningún lugar sin que nos apareciera Teresita con sus cosas. Así es. La verdad es que te lo quería quitar. Ay, Teresa. ¿Cómo era eso que bailabas? No. Sí, sí. Yo ya no usé cosas ahora. Teresita. Es lo que bailabas. No, yo no usé el tipo de cosas, de verdad. Bueno, Carlos. Realmente ha sido un gusto volver a verte. Y yo lo voy a animar a Raúl para ir a tu comité. No ha cambiado nada. No, no. Aguíate. Aguíate. Ay, gracias. Te espero, te espero. Claro. Ya nos vemos. ¡Oh, Charo! Ay, por Dios. ¡No me dejaste ir, chica! ¡No, pero se tiene 15 años, mujer! Además, él se fue, yo no. Y ahora yo soy muy feliz con Raúl y Carlos, cosa del pasado. ¡Ay, por favor! Pero no pasa nada con el platanazo. Este sí está plantadazo. Por favor. Hola, mi amor. Hola. Te traje un chifrón. Acabo de hablar con Carlos Cabrera. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Tú te ves con tu ex y a mí me traes un chifrón para disculparte? No, Raúl, ¿cómo crees? Entonces. Mira. Carlos se sintió muy mal por todo lo que ha pasado, por el malentendido que hubo. Entonces me trajo una invitación para los dos porque quiere conocerte, que vayas a su fiesta, así a aclarar las cosas. ¿Qué dices? Ya, pues, Raúl, no te pongas así. No sé, Charo, lo voy a pensar. Bueno. Te dejo la invitación. ¿Sí? Chao. Chao. Un besito. No te lo hagas. Chao. Chao. Hola, María. La verdad ya estás más parecida a menes hoy. Ya está de llorar. ¿Andrea? No. ¿Para qué? Señora Chao. ¿Cómo es? Ay, bien. Necesito que me hagas un favor. Ay, sí, claro. Bueno, va a tener que ser rapidito, ¿eh? Usted me va a disculpar, pero es que desde que le he dicho a Raúl que me voy a casar, me tiene súper chequeada. Dice que no hago nada. ¿Viste creerlo? ¿Cómo voy a decir que yo no hago nada acá en la empresa si yo le dedico mi vida, mi alma, mi cuerpo, mi corazón y todo? ¿Por qué será tan injusto suerte? Me quería pedir algo. Por favor. Ah, por favor. Sí, a ver. ¿Por qué lo puedo? Sí. Sí. ¡Ah, qué ricas solitas! No hay nada que hacer, que el mar lo cura todo. Qué buena racha, ¿viste? No me gusta. Mira, vamos a cortar la parte del lloriqueo y de la maldita licea. Es como mucho, ¿no? Hay que cortarlo un poco. Ay, también todo lo quieres cortar, entonces mejor no presentamos nada. Ya, yo lo voy a hacer ya, eres un inepto. Muévete. Mira. Andrea, ¿puedes venir un minuto, por favor? Ay, Raúl, no ves que estoy trabajando. ¿Y eso cuándo ha sido una excusa para ti? Mira, Raúl, ahora que me voy a casar, porque me voy a casar, no me puedo dar el lujo de desperdiciar mi trabajo. ¿Qué pasa si un día te da la locura y me despides? Sí, es cierto, porque si te casas con Juel, vas a tener que mantenerlo. ¿Puedes venir, por favor, un minuto? No entiendo qué tiene eso que ver, pero espero que sea algo importante. No voy a dejar mi trabajo a mes, por favor. Ven, o te despido. Ya, ya voy. Bueno, no tú. ¡Cúbrete! Ahí va. Y, ¿ya está todo listo para el fin de semana? Sí, Shirley, estoy emocionadísima. Es más, se ha comprado un bikini nuevo y todo. Dios. Eh, no sé, perdóname, pero no quisiera que me haga pasar Roche allá, ¿tú entiendes? Tú sabes cómo piensa la gente que para por allá y... Todavía me están fastidiando un poquito con lo de apañado. No te preocupes. Shirley sabe cómo comportarse. Aparte, no creo que salgamos del cuarto. Llevarás tus sábanas, ¿no? No te haces tantito, ¿ah? Que tú piensas hacer lo mismo con Grace. ¿Perdón? ¿Yo? No, yo soy un caballero. Sí, sí, tú y Grace ya. La vamos a pasar increíble ese fin de semana. Un verano en Nueva York. Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York. Hijita, ven aquí. Ven, 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 repito. ¿Qué tienes ahí, mami? Unos libros para que veas a todos los lugares donde has viajado. ¿Yo he viajado a todos estos sitios? Por supuesto que sí, has viajado a todos esos sitios, hijita. ¿De qué crees que van a hablar en Aisha, no? Mira, mira, a todos los lugares donde has sido. Mira, mami, Nueva York. Ahí tienes que decir que vas de shopping cada mes. ¿Y al teatro? No, al teatro no, de shopping nomás, hijita. Mira acá, este, ¿ah? París. París y su torre. Ah, la torre inclinada esa, ¿no? Bien conocida. Mira, mami, Roma, qué lindo. Roma, sus tallarines con tuco. ¿Ah? Mira, China. Ay, mamá, yo quiero ir de China. China, tu arroz chaufa, ¿no? Rico, ¿no? Ay, hola. El chaufa no es de China, ¿no? Es de acá. No sé, mira, por si acaso mejor no digas nada. Además, China es de idioma, ¿cómo haríamos? No, 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 no. Mejor búscate otro sitio, mamá. Mamá, la que se va a ir de viaje soy yo. Brinkita, tú no sabes nada. Búscate otro lugar. Mira. Acá. Este. Mónaco. Mónaco. Se ve bonito, ¿ah? Con príncipes, princesas, ¿ah? Eso. Ay, los chicos de Asia se van a quedar con la boca abierta en todos los lugares a los que... ¿Lé? Sí, lé, lé. Y tú vas por ti, por favor. Y entonces aparece este doctor hermoso, todo infladito. Carlos Cabrera, su nombre. Y cree que va a solucionar el problema borrando el nombrecito y poniendo el mío. ¡Ah! Y claro, Charo se traga todo el cuento y viene con su chifón. Y me lo trae y me dice, ay, mi amor, aquí te traí el chifoncito. Mira qué lindo. ¿Ahora podemos ir a la fiestita? ¿Eh? ¿Qué opinas? Para esto me llamaste. Pues sí. Pensé que era algo de trabajo, Raúl. Hablamos, ya. Oye, Andrea, ¿me das tu opinión o te despido? ¿Quieres mi opinión? Sí. ¡Anda a la fiesta! ¡Anda a la fiesta de ese tal Carlos Cabrera para que vea el tronco de marido que tiene la señora Charo! Mi mu... Digo, es que no puedo creer. ¿Es que va a solucionar el problema borrando un nombrecito y poniendo otro? A mí no me gusta ser segundón de nadie. ¿A ti te gustaría ser segundón? Bueno, tú estás acostumbrada a ser... ¡No! Joel se va a casar conmigo porque solamente piensa en mí. ¿Entiendes? ¡En mí, en mí, en mí! ¿Quedó claro? Clarísimo. Sí. Ahora, volviendo a tu tema. Sí. ¡Anda a la fiesta! Ponte de una vez los pantalones, Raúl. Sí. Anda, plándate bien. Y llega agarrada de la señora Charo bien de tu brazo. Sí. ¿Para qué se está el Carlos Cabrera vea el machazo de hombre que tiene la señora Charo al lado? ¡Claro! ¡Yo soy un super macho! ¡Sí! ¡Yo soy un macho latinoamericano! ¡Sí! ¡Claro! ¡Qué buena idea! ¡Yo soy un super macho! ¡Y yo! ¿Quién es un super macho? ¡Yo soy un super macho! ¡Eso es! ¡Anda, qué linda! ¡Ay, te quiero como una vieja! Ahora sigue tu inicio. ¡Córrele! ¡Apúrate! ¡Vete! ¡Claro! Es una muy buena idea. En vez de retirarme, debo ir e enfrentar a este Carlos Cabrera. Sí. Enfrentar a Carlos Cabrera. Mi muerto. Señora Charo, ya hice lo que me pidió. Raúl va a ir. ¡Suscríbete al canal!